Buenas tardes niños, vamos a comenzar entonces la clase de séptimo básico de lengua y literatura del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El objetivo de la clase será leer comprensivamente columnas de opinión. Chicos, vamos a retomar el tema de las columnas de opinión, porque en el dosier número 3 teníamos una actividad que consistía en escribir una columna de opinión, pero que la dejamos pendiente para este dosier. Bueno, ya, no sé si ustedes se acuerdan, yo les había comentado que íbamos a escribir, que pensaran en el tema, pero finalmente esa actividad no se alcanzó a realizar, por eso vamos a retomar el concepto de columna de opinión, las características y en este caso la lectura. Para eso vamos a trabajar en la lección número 10 del libro Lectópolis, en las páginas 122 a la 126, que es la que tengo acá proyectada, que en este caso tenemos el futuro del arte. Este texto yo algo se los había comentado en unas clases anteriores, pero no lo leímos en conjunto, ya, simplemente yo les comenté de qué se trataba para que usted trabajara en clase, pero me voy a asegurar ahora de que efectivamente lo podamos trabajar y podamos comprender. Antes de comenzar la lectura me gustaría saber, o más que nada darles el tiempo de que ustedes me comenten lo que se acuerdan sobre este tipo de textos, ya, qué es una columna de opinión, qué características tenía, qué elementos podemos encontrar, etc. Chicos, les doy la palabra, piense, recuerde lo que hemos visto, qué eran las columnas de opinión, qué es una opinión, por ejemplo, de qué se trataban estos textos. Uno de los textos que leímos era uno que se llamaba Gracias, ¿se acuerdan? De una escritora que hablaba de su vida juvenil, de la amistad, todo eso, ya, ¿se acuerdan? Súper. Entonces, ¿qué características tiene ese texto? ¿De qué se trata? Se tratan de lo que una persona cree respecto a un tema. Ya, súper bien, por ahí va. Y me gusta lo que dice Camila, porque es lo que piensa el autor, ya, es decir, es una opinión personal frente al tema. Voy a abrir aquí el chat porque creo que me están escribiendo. Además debe tener argumentos, dice Catalina Pérez, y eso es lo más importante. Porque en general, el texto de opinión, claro, yo digo, pienso de esta manera, pero el autor debe explicar por qué piensa de esa forma, ya. El autor da a conocer su propia opinión. Y eso es lo más importante de este tipo de textos, ya, que no necesariamente yo cuando lo lea voy a estar de acuerdo con lo que se dice. Sin embargo, uno como escritor de una columna de opinión tiene que tratar de convencer al lector, ya, a través de estos argumentos. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre un hecho y una opinión? Que los hechos son cosas que podemos comprobar y la opinión es algo solamente que uno cree y tiene que dar argumentos para poder ayudar a que su opinión esté buena o mala. Muy bien, Camila, te felicito, súper bien. El hecho es un suceso que nosotros podemos comprobar y todos pueden observar que es de esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, que hoy es viernes, lo puedo comprobar en el calendario, ¿cierto? Que son las 12.12, wow, 12.12. Son todos hechos que podemos comprobar. Bueno, que es algo que me decir, tía, son las 12.13, porque hay algunas que tienen desfase en su reloj. Pero son sucesos comprobados, ¿cierto? En cambio, la opinión es lo que uno cree, como dice Catalina Pérez, lo que uno piensa, como decía Camila Faría, ¿cierto? Y que ese pensamiento y esa opinión debe tener o se acompaña, ¿cierto? De un argumento, es decir, de algún elemento que sustente mi opinión, ¿ya? Catalina me dice, el hecho es lo que pasa y la opinión es lo que uno cree y tiene que dar argumentos para que sea válida. Ya, ¿cierto? El hecho es lo que sucede concretamente, como habíamos mencionado. Y ojo, que no es para que necesariamente sea válida mi opinión, sino que más bien que sea creíble, ¿ya? Para que, como les decía yo, de cierta manera yo pueda convencer a la otra persona o al lector de lo que yo estoy opinando. Por ende, en muchos textos de opinión, en este caso las columnas de opinión, se utilizan diferentes tipos de argumentos, ¿ya? Claro, a eso apuntaba exactamente lo que dice Camila, que todas las opiniones son válidas, ¿ya? Tenemos que respetarlas. La idea es que ahora, si yo quiero que todos mis compañeros o todas las personas me encuentren razón, debo explicar mis razones, mis argumentos, por medio de varios elementos, ¿cierto? En un texto yo puedo entregar cifras, por ejemplo, de un estudio, puedo agregar gráficos, tablas, y en este caso vamos a tener hechos, ¿ya? Muchos hechos se adjuntan a una opinión para que mi opinión sea válida, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que mi opinión frente, no sé, al matrimonio. Yo puedo decir que estoy en desacuerdo con que la gente se case porque todos los matrimonios fracasan. Y eso lo puedo validar dado a un estudio que realizó la Universidad de California, Estados Unidos, en donde del 100% de los encuestados, 80% se separó y duró menos de dos años en su matrimonio. Por ejemplo, ya estoy inventando aquí el suceso, ya sabes, el argumento. Ya no, no, no es mentira ese estudio. Pero de eso se trata, ya que cuando yo doy mi opinión personal, debo buscar argumentos que sean creíbles, primero que nos presenten algunos datos concretos para respaldar la opinión que yo tengo, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a leer este texto que se llama El futuro del arte, como les decía, en la página 122 del Lectópolis. Desde la página 122 hasta la página 126 vamos a trabajar hoy. ¿Hay algún compañero que me pueda ayudar con la lectura? ¿Ya la Montse? ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero que me pueda ayudar? ¿O solo la Montse? Ya, Vicente, ya estaba extrañando porque no me decías yo. No puedes quebrar el micrófono, no sé qué me pasó. Ah, ya, entonces, va a partir de Montse y luego Vicente. Recuerde que cuando sale la palabra azul, usted se detiene, yo le leo el significado y luego continúa su lectura. Ya Montse, desde el título, por favor. El arte contemporáneo. Desde el título. Ah, perdón. El futuro del arte. El arte contemporáneo. Montse, te faltó acá el nombre. Ah, del crítico. La idea es que le damos todo porque es súper importante conocer la persona que está escribiendo este texto porque tiene relación con el tema. ¿Ya? Así que de nuevo, desde el inicio. El futuro del arte. Juan José Santos, crítico de arte y curador. Conservador de arte, persona que dirige las exposiciones a los museos. El arte contemporáneo. De esta época reciente. A veces, no la entienden, ni los adultos. Así que imagínate un niño. Esta afirmación está escrita sobre el pueblo de los directores de museos y de galerías de todo el mundo. Por tres motivos. Primero, para eliminar un quebradero de cabeza. ¿Cómo proponer exposiciones que puedan ser disfrutadas por niños? Segundo, porque los niños no son consumidores. Ni del arte, ni de lo que se vende en la tienda del museo. Y tercero, porque se dedican a correr y a jugar en el lugar de emocionarse frente a un cuadro rostico. Ya, gracias Monse. Chicos, retomamos un poquito la lectura. ¿Quién escribió este texto? Es Juan José Santos, que es un crítico de cine. Por lo tanto, es un... O sea, perdón, de cine, no hay que ver. Un crítico de arte, es decir, un experto en arte, conoce el arte y además es curador, ya, conserva el arte, ya, persona que también dirige exposiciones en los museos. O sea, es un especialista definitivamente en el arte. Él menciona que actualmente los adultos no comprenden el arte, ya, que en general una persona que va a ver una exposición de cuadro o de arte, para un adulto es aburrido, es poco entendible, no hay un significado, etc. Entonces, él dice, imagínense un niño. O sea, si hay un adulto que no entiende nada, un niño menos, ¿cierto? Ese es el pensamiento que está presentando acá el escritor. Y esta afirmación está escrita sobre piedra por muchos directores de museos y de galerías entre todo el mundo, ya. Muchas personas y expertos en el tema del arte piensan lo mismo. ¿Por qué? ¿Cierto? Y aquí explica sus motivos, sus argumentos. Primero, para eliminar un quebradero de cabeza. ¿Cómo proponer exposiciones que puedan ser disfrutadas por niños? Es decir, para que las personas se cuestionen, sobre todo los expositores, sobre el objetivo de una exposición, de cómo llegar a todo público. Segundo, ¿por qué los niños no son consumidores? ¿Por qué a los niños no disfrutan del arte? ¿Ya? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿ustedes les gusta ir a los museos de arte? ¿Ven arte? A mí sí, pero casi nunca voy. ¿Ya? Vicente dice que sí, pero yo creo que en general hay una poca cultura del arte, ¿o no? Pienso yo. ¿Le gusta? Quizás a muchos les gusta cuando lo ven, pero no tenemos las posibilidades de ir a muchas exposiciones o museos, ¿cierto? Tercero, porque se dedican a correr y a jugar en lugar de emocionarse frente a un cuadro. Y aquí menciona a un artista. Claro, y además a veces uno lleva a un niño, imagínense, a un museo de arte, ¿y qué va a hacer el niño? O sea, yo por lo que he visto en exposiciones a veces o las mismas películas, es una habitación con cuadros en la pared iluminada y no hay nada más. O sea, y eso es fome para uno. Imagínense para un niño se dedicar a jugar, mamá, mamá, me quiero ir. Eso es lo que está presentando aquí el autor de este texto. Vicente, ¿me puede ayudar entonces a continuar acá? ¿Desde dónde? Debería. Ya, ahí está. Deberían representar su política, ya que la misión de los museos es fundamentalmente educar, pero no solo por este motivo. Espérame, lo importante acá es, acá que te equivocaste un poquito la lectura, que es repensar, ¿ya? Es decir, lo que plantea el autor es que vamos a pensar nuevamente la política, la misión y lo más importante, educar dentro de un museo, ¿ya? Ahí te quise corregir porque si no se puede entender mal la idea. Ya, Vicente, ahora sí. ¿De nuevo? No, es desde Pero. Pero no solo por este motivo. Introducir poco a poco al público infantil en el arte contemporáneo haría que cambiáramos el orden de la frase inicial. Si a los adultos, que a veces no entienden el arte contemporáneo, les hubiera acercado algunos conceptos desde niños, seguro que ahora sería más sencillo que la entendieran. Lo siento por los directores de museos que escribieron sobre piedra. Nos vamos a tener un poco. Espera un poquito. Entonces, aquí presentamos un poco el argumento que él plantea desde el inicio, ¿cierto? Estos adultos, finalmente, que en la actualidad no disfrutan el arte, fueron niños que no se acercaron al arte, que no tuvieron la posibilidad, que nadie los guió hacia el arte, ¿ya? Ahora sí, Vicente. Los esfuerzos no han de ser dirigidos a intentar que un niño capte la esencia de un rotco. No lo van a conseguir. El objetivo es fusionar o lúdico con el arte, de forma gradual. Que avanza paso a paso. Para que el niño aprenda a no temer al museo, ya que el arte puede ser entretenido. Luego, muchos de ellos descubrirán que además puede ser interesante, conseguiremos que finalmente comprendan el valor del arte en su vida. Esto es como, a través de las creaciones de los artistas, pueden entender el mundo de otra perspectiva. Mirar con otra mirada. Superar traumas colectivos. Reflexionar, emocionarte o simplemente divertirse. Chicos, nos detenemos entonces. Ahora, el punto está en que sí, evidentemente, el autor nos presenta que los niños no tienen un acercamiento al arte. Pero, como yo a un niño, chico, de cinco años, le voy a hacer reflexionar frente al cuadro acá, que es este. A este cuadro se refiere a este autor, o sea, a este artista, se refiere el escritor de esta columna de opinión, ¿ya? Los invito ahora en este momento, observe este cuadro, obsérvelo. ¿Qué se imagina? ¿Qué puede reflexionar? ¿Se puede emocionar? ¿Se puede divertir observándolo? ¿Cómo? Yo vi un amanecer antes de ver el título, o el atardecer. Ya, vi un amanecer, un atardecer, la Catalina me menciona lo mismo. Ya, ahora, imagínense, si yo, además de observar el cuadro, lo acompaño de una música o de una luz tenue, todo eso causan sensaciones y emociones en la persona. Pero, para eso, ¿qué debo hacer? Concentrarme. Ustedes ya son niños un poco más grandes que logran esa concentración. Pero, si yo le pongo esto a un niño de primero, le hago la misma pregunta, quizás me dirían, ¡qué bonitos los colores! ¡Ay, sí! ¿Cómo que se parecen? Y no llegan a una mayor reflexión, porque es difícil, ¿cierto? Joel, dígame. Yo veo un desierto y nada más, así el sol. Veo un desierto, las energías. Bien, y eso tiene que ver también con las apreciaciones personales. Pero, para llegar a esa reflexión, a esa respuesta, también debo tener un planteamiento un poco más amplio en mi mente. Debo tener conocimiento de varias cosas, ¿cierto? Ya, Vicente. ¿Continúo? Sí, por favor. Observo con nostalgia imágenes de exposiciones de los años 60 en museos en los que se tenía en cuenta al público infantil. Directores como Pontus Hulten o Walter Hupps consideraban actividades para niños. E incluso exposiciones en las que podían disfrutar grandes y pequeños. Esas iniciativas, por los motivos antes señalados, ya no se dan. Salvo en admirables excepciones, como el modelo. Como el modelo. Un modelo para la sociedad cualitativa organizada por el artista danés Palen Nielsen en 1968 en el Moderna Musette de Estocolmo. Y reinstalada recientemente en la Galería de Liverpool de Inglaterra. Una exposición para niños, junglas de cojines, puentes de cuerdas, carnavales, grandes murales donde podían pintar, ideas para convertir al museo en una revolución a pequeña escala y estatura. Y estatura. Chicos, acá se menciona una idea que él dice, quizás esto es lo que tenemos que retomar, ¿ya? Una idea diferente de cómo plantear un museo para niños. Yo escucho esto y hasta a mí me dan ganas de ir. O sea, si hay un museo en donde yo voy a poder jugar, voy a tener un espacio gigante para poder pintar lo que a mí se me ocurra, me encantaría la idea. De hecho, me acuerdo que el verano pasado con unos amigos nos pusimos de acuerdo, pedimos un mural que estaba vacío, invitamos a los niños a dibujar y estaban vueltos locos. O sea, los niños a uno les pone un espacio gigante, una muralla, unas pinturas y los niños, o sea, pueden pasar horas llenando de color y haciendo cosas. Una exposición dedicada para niños, pensada en niños, eso es lo que pretende, ¿cierto?, hacer esta exposición llamada El Modelo, ¿ya? Continuamos la lectura, pero la voy a terminar yo. ¿Por qué no hacen eso ahora? Y esa es la misma pregunta que se hace el autor de este texto. ¿Por qué no existen más exposiciones dedicadas para los niños? ¿Por qué acá en Santiago, en una capital, no existen ese tipo de exposiciones? O quizás no, no se publican a todo el público, o son muy caras, eso también pasa acá en el teatro, exposiciones de museo u otras cosas artísticas son bastante caras también. Lo que hace poco accesible que los niños y sobre todo escasos recursos puedan acceder. Acá hay una foto de modelo, el modelo, ¿cierto?, de la exposición que se realiza, mencionada, que se ha realizado en Inglaterra, en Estocolmo, en donde hay una exposición dedicada solo a los niños, ¿ya? Quizás los niños no se dedican a observar más allá como el arte, buscar materiales reciclados, sino que simplemente se dedican a disfrutar. Ahí atrás tienen un cierto mural que parece que han escrito cosas, a toda la gente le gusta escribir, ¿sí o no? Ustedes deben tener, a veces o no, las mesas rayadas por completo, murallas, a veces en el lugar, en un restaurante, también dejan que las personas graben un mensaje, etcétera, les gusta la gente rayar, ¿o no? Aquí estuve yo. Y los niños tienen, ¿cierto?, la oportunidad de hacerlo en esta exposición. Dejar una marca, ¿cierto? Chicos, continúo entonces, voy a agrandarlo un poquito más y voy a bajar solamente a la lectura. Obviamente, transformar una pinacoteca, que es una galería o un museo de pinturas, en guardería no debe ser la norma. Este tipo de exposiciones se podrían considerar de forma anual y por un tiempo corto, por ejemplo, una exposición al año dedicada a los niños con una duración de un mes. Actualmente, casi ningún museo del mundo mantiene esta oferta en su calendario. A lo sumo, se contentan con organizar talleres infantiles paralelos a grandes exposiciones con ponerlos a dibujar imitaciones de cuadros famosos. ¿Por qué hemos perdido creatividad? Claro, acá el autor, ¿cierto?, plantea que todos los museos deberían tener al menos una exposición dedicada a los niños, y que no sea simplemente una guardería en donde yo les paso hoja y dibujen mientras los papás están viendo la exposición, ¿cierto? Las soluciones, y este parece ser el destino al que estamos condenados en el actual siglo a todos los niveles, provienen de fuera de la institución. Eder Castillo es un artista mexicano que creó el Gujencito, una recreación precaria, inestable, apurada e infalible del Museo Guggenheim, que sitúa en barrios en desarrollo. Los niños pueden entrar, dibujar en el inflable, saltar, y participar en talleres paralelos de manualidades. Son obras de arte contemporáneo que funcionan a dos velocidades. Para adultos, pues, permiten reflexionar acerca del fenómeno de los museos Guggenheim, y para niños, quienes son, en definitiva, el futuro del arte. Ya, acá tienen otro planteamiento, ¿cierto?, de museo, donde vamos a tener un espacio solo para niños y un espacio solo para adultos. Imagínense un museo en donde ustedes pueden entrar y dibujar en el juego inflable, saltar, correr, que en un juego sea todo recreado con elementos, no sé, reciclados, etc. Ya, esa es la idea que se plantea según este autor para el arte. ¿Qué piensan ustedes frente a la opinión que él presenta, a los argumentos? ¿Están de acuerdo? ¿Piensan que pasa lo mismo acá, etc.? Ya, da un poquito más de argumentos, chicos. No me digan sí y no simplemente. ¿Qué piensan ustedes? Que, obviamente, a los niños les gusta más divertirse que estar simplemente mirando una obra y decir, oh, está bonita, y después seguir. Camila, cuando tú hablas... Claro, cuando tú hablas de los niños, ¿te incluyes a ti o estás hablando de los niños más chicos? No, 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 no. Me incluyo. O sea, si te presentaran un museo, ya me lo estoy imaginando, con grandes juegos inflables, con murallas blancas y pinturas, con talleras de escultura, ¿te gustaría ir? Sí, yo soy feliz. Sí, hasta yo me lo imagino para mí. Sería una maravilla, porque los juegos inflables nunca nos dejan subirnos a nosotros los grandes. Pero eso falta, ¿sí o no? Que falta potenciar el arte en todas las deidades, faltan espacios, y eso es lo que plantea. Yo le encuentro toda la razón. Ahora, quizás es pura mentira lo que me está diciendo el autor del texto, pero se dan cuenta cómo él, gracias a sus argumentos, nos termina convenciendo y nos pone también en la misma posición que él. Sí, deberían haber juegos inflables para nosotros. Ojo que todavía voy al manpato, con mis sobrinos, y me subo con ellos a todos los juegos. A ver, Catalina, yo creo que deberían seguir con las cosas interactivas, para que sea más entretenido y haría que los niños se interesarían más en el arte. Aquí no he visto mucho, dice Montserrat, que pongan juegos en los museos de arte. Eso no pasa, yo nunca he visto tampoco un juego en un museo de arte. Igual yo, dice la Isidora, voy es bacán. O sea, si fuera así, eso también iría. Claro, también en esta situación podemos recordar un poco lo que es el museo interactivo mirador. Pero que no está dedicado 100% al arte, más bien tiene que ver con varias cosas, con varios conocimientos, con la ciencia sobre todo, ¿cierto? Y no está 100% dedicado al arte. Eso es lo que faltaría, quizá un tipo de museo interactivo, pero solo del arte. O, como decía el autor del texto, exposiciones al menos una vez al año, dedicadas solamente para los niños. Chicos, dejé de presentar acá las páginas del libro, porque en mi libro ya salen las respuestas. Entonces, la idea es que usted no vea las respuestas, sino que las vayamos comentando. Imagino yo que muchos de ustedes no tienen, lamentablemente, el libro, ¿cierto? En sus casas, pero yo les voy a ir dando las preguntas y les voy a ir diciendo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, primera actividad, escuche, ponga atención. Voy a tratar de proyectar al menos la primera parte. Y después vamos comentando, porque la primera parte es un recuadro y se expresa una... O sea, uy, se me corrió esto. Se explica con un texto. ¿Ya? Entonces lo voy a tratar de presentar. Y después simplemente les voy leyendo las preguntas. Dice, entonces, primera actividad, localizar información específica de un tema en la columna. Ya deberían estarlo viendo ahora en sus computadores o celulares en su casa, ¿cierto? Ya. Dice, las columnas de opinión se estructuran en uno o más párrafos en los que se presenta un punto de vista frente a un problema y los argumentos que lo justifican. Para que una columna sea coherente, es importante que cada argumento se relacione con la postura expresada e incluya ideas o ejemplos que lo respalden. Tal como iba haciendo el autor, ¿cierto? Yo pienso que faltan, no sé, exposiciones para niños, tal como se hacía en la modelo, tal como se hacía en México. ¿Se entiende? O sea, yo no simplemente dejo esa idea en el aire, sino que tomo algún elemento que la respalde. Como dice acá, ¿cierto? Por ejemplo, el autor de esta columna observa que los museos no enfrentan el desafío de hacer exposiciones para niños. Ese es mi problema, ¿cierto? Y sostiene que deberían repensar su política al respecto, es decir, el punto de vista de los museos. ¿Por qué es importante que los niños aprendan a no temer al museo y a valorar el arte en las vidas? Que sería el argumento planteado por el autor. Para respaldar sus argumentos, menciona varios ejemplos de directores de museos, de exposiciones y proyectos como el que yo ya mencioné, ¿cierto? Que muestran cómo se puede acercar el arte a los niños. Para comprender tanto el tema como los argumentos, relee el texto, quizás ahí lo puedo retroceder, o los párrafos que contienen más información y localizan datos, ejemplos o comentarios que se usan para ilustrar las ideas. Ya, yo les voy a decir lo que tienen que hacer, para no mostrarles aquí la respuesta. Esperen un momento. Ya, chicos, la primera actividad que deben hacer, a ver, algunos ya tienen el libro, pero para los que no, se las voy a explicar. Número uno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El compañero que no tenga el libro en su casa va a tomar su cuaderno, va a poner la fecha de hoy, 10 de julio. Objetivo, objetivo de la clase, leer comprensivamente columnas de opinión. Y título, desarrollo de la actividad. Esto es para los compañeros que no tienen el libro en la casa. Fecha de hoy, objetivo, leer comprensivamente columnas de opinión. Título, desarrollo de la actividad. Y ahí, entre paréntesis, ponga, lectópolis, páginas, 122 a la 126. Ponga, entre paréntesis, lectópolis, página, 122 a la 126. Ya, para que sepa de qué actividad ese desarrollo, ¿cierto? ¿Listo? Ahí dígame, sí, no, para comenzar. Ya, comenzamos entonces. Primera actividad. Dice, ¿qué exposición dirigida a los niños destaca el autor? Completa la ficha con la información específica sobre el tema. Ya, para los que están con el cuaderno. Ponga, número 1, letra A, nombre, dos puntos, y deje el espacio. ¿Ya? ¿Y aquí es página ahí? Nombre. Esta es la página 124. Que yo lo estoy haciendo paso por paso para los niños que no tienen el libro. ¿Ya? Entonces, número 1, letra A, nombre, dos puntos. Después yo voy a retroceder acá, les voy a volver a presentar el texto, ya, para los compañeros que no tienen el libro en la casa. ¿Qué debo poner ahí? El nombre de la exposición que menciona el autor. ¿Ya? Después voy a retroceder, espérenme un momento. Letra B, año y lugar. Letra B, año y lugar. El compañero que tiene el libro ya vaya trabajando. Letra C, organizador. Letra C, organizador. Letra A, nombre. Que ahí tienen que poner el nombre de la exposición. Letra B, año y lugar. Letra C, organizador. Y letra D, descripción. Nombre, entonces, año y lugar, organizador y descripción. ¿De qué cosa? De la exposición que se menciona, ¿cierto? En el texto, a la cual se le da mucha importancia porque dice el autor que es una exposición muy importante que se debería repetir en muchos lugares para los niños. Ahora, donde yo encuentro esa información estaba acá y la voy a poner un poquito más grande para los compañeros que no tienen la posibilidad de ver su libro nuevamente. Les recomiendo que lea este último párrafo y ahí va a encontrar toda la información. El nombre de la exposición, el año y el lugar en donde se expuso, quién es el organizador. Y ahí en la otra hoja, donde aparece la otra imagen, ahí creo que también aparece. Aparece el nombre ahí, al ladito. Ah, ahí aparece también el nombre, ¿cierto? Miren, aquí está toda la información y resumida. Súper bien, Camila. ¿Ya? Ahí la voy a poner un poco más grande. Solo que en la otra salía la información completa, ¿cierto? Aquí está el organizador, el nombre de la exposición y el año. Súper bien. Ahí se las voy a dejar y voy a retroceder después para que busquen la otra información que les falte. Eso es lo que tiene que ir haciendo la actividad uno, ¿cierto? Poner el nombre de la exposición. El año y lugar. El lugar después le buscamos, después voy a retroceder. El nombre del organizador y la descripción de esta actividad. Chicos, le voy a retroceder porque aquí está la información más completa, ¿ya? Quien esté listo me avisa para que podamos comentar la respuesta, ¿ya? ¡Ay, muy grande! Ahí sí. Ya, súper. ¿Quién más terminó? Vaya avisándome para ir avanzando también. No es tan difícil, ¿cierto? ¿Se va entendiendo la actividad? Cualquier duda, usted me pregunta. Chicos, ¿algún compañero que me quiera dar las respuestas? Respuestas para ir avanzando, por si alguien quedó con dudas. Las compañeras que terminaron, ¿me podrían ayudar aquí o no? Ya, ya Monse. Yo te voy preguntando y usted me va respondiendo, no sé si quiere por el chat o con audio. Ya, ya Monse. Entonces, la pregunta era, ¿qué exposición dirigida a los niños destaca el autor? Y había que completar una ficha que sale en el libro, pero en este caso yo les di ciertos los ítems a completar. ¿Cómo se llamaba Monse? El modelo. Ya, el modelo. Ese era el nombre de la exposición. ¿En qué año y lugar se ha presentado? En 1968, en el Moderna Monse de Estocolmo. Bien. Y ahora, si alguien agregó más información, también se mencionaba que se volvió a instalar, pero en Inglaterra. ¿Ya? Nombre del organizador. Perk Niemann. Ya. ¿Cierto? Es un artista danés llamado Perk Nissel. La descripción de esta actividad. Eso faltaría, Monse. Descripción de la exposición. ¿En qué consiste? Ah, ya. Eso le faltó. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene esa respuesta? Está ahí mismo en el párrafo que le estoy mostrando en la pantalla. Yo la tengo a ti. Ya, si me la puede dar. Ya. Yo creo que la tengo. Una exposición para niños con junglas de cojines, puentes de cuerdas, carnavales y grandes morales donde poder pintar. Súper bien. Esa era la respuesta. De hecho, está literal. Ya sale aquí al final. Dice, es una exposición para niños. Lo más importante de la descripción. Debe estar esa respuesta. ¿Qué tiene? Junglas de cojines, puentes de cuerdas, carnavales, grandes morales donde podían pintar. Catalina. ¿Iba a agregar algo más? Bueno, en realidad era eso. Ahí está la respuesta completa. Chicos, los que no tenían eso, vaya completando, complementando su información, etc. Para pasar a la número 2. ¿Qué tiene? Voy a ir avanzando entonces. Pregunta 2. ¿Quién es Eder Castillo? Sí, es que se lo escribí por el chat, pero no creo que no le llegó. Ah, ya. Esperá un poquito. Que lo tenía cerrado. No, no, no me llegó. Creo que no. Ah, no. Estaba más abajo, quizás. Claro, me dijiste lo de las junglas de cojines y faltaba una información ahí que complementó la Cami. Chicos, entonces, pregunta número 2. ¿Quién es Eder Castillo? ¿Dónde podemos buscar esa información? ¿Quién se acuerda o quién se acuerda quién era? Un artista mexicano que creó, cierto, el gujencito. Vamos a ver, ¿dónde se encontraba esta información? Era al final del texto, ¿ya? Ahí está, en el último párrafo podemos localizar la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿quién es Eder Castillo? Ahí está, Eder Castillo es un artista mexicano que creó el gujencito, una recreación precaria e inflable del Museo Gujén. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aquí hay una descripción de este museo. Dice que es un famoso museo de arte con presencia en las capitales culturales más importantes del mundo, como Nueva York, Estados Unidos, Bilbao, España y Venecia, Italia. Él hizo una recreación, cierto, de un museo, pero es una recreación inflable. Es decir, hizo un museo completamente de juegos inflables. Eso es lo que él hizo, Eder Castillo. Muy interesante su propuesta. Voy a ver qué pusieron en el chat. No sé cuál es tu pregunta, Monse, que pusiste ahí un signo de interrogación. Esta es la número dos, pregunta dos, ¿ya? ¿Quién es Eder Castillo? Y ahí tiene toda esa información. La idea es que ponga que es un artista mexicano que creó el bujencito, nada más. ¿Ya? Con eso es suficiente. Porque la número tres, ahí sí les voy a preguntar en qué consiste el bujencito. ¿Ya? Solamente en la dos, vamos a poner quién es, que es un artista mexicano que creó el bujencito. ¿Ya? Me imagino que terminaron porque era cortito. En la número tres, ahí sí vamos a explicar en qué consiste el bujencito. Súper. Eso solamente. Y luego de escribir lo que sale de manera textual, es decir, que es una recreación inflable del Museo de Guggen, usted lo va a volver a explicar, pero con sus propias palabras. ¿Ya? Por ejemplo, podría poner coma, es decir, coma, este autor o este artista hizo tal y tal cosa, con sus propias palabras. ¿Ya? Entonces, la pregunta tres es en qué consiste el bujencito. Puedo escribir lo que está acá, que es una recreación inflable del Museo de Guggen, y luego ponga coma, es decir, coma, y lo explica con sus propias palabras. Gracias. 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 cuando alguien esté listo me avisa para ver que puso la número 3 ¿tía? Catalina, dígame es que ya lo terminé ah, ya, súper ¿habrá otro compañero que haya terminado la actividad? espérame que no alcanzo a ver ya hay varios ya terminando chicos, mientras termina esto voy a ir viendo los compañeros conectados ya que no los había anotado no los voy a mencionar simplemente voy a ver la lista de los conectados vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Vamos terminando chicos y después les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con las otras preguntas porque se nos está acabando la clase y quedan preguntas pendientes. Ya. Chicos, ¿algún compañero entonces que pueda dar su respuesta? La pregunta era en qué consiste el bujencito. La idea era escribir lo mismo que aparecía en el texto, pero también agregar algo con sus propias palabras. Ya. El autor hizo esto para poder recrear el museo de una forma para que se vea más entretenido. Ya está buena esa ahí explicación con las propias palabras. La primera parte sí debía decir que es una obra de arte que consiste en una recreación inflable del museo de Wuhan. Ya. Y luego debíamos agregar, por ejemplo, es decir, el autor recreó este museo de forma más entretenida para los niños, etcétera. ¿Se entiende lo que había que poner en esa? Chicos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Los compañeros que tienen su libro deben terminar su actividad para la próxima clase debe estar lista. ¿Ya? Los que tienen el libro. Para los compañeros que no tienen el libro, yo voy a tratar de ahora, apenas terminemos la clase, de mandarle estas fotos con las preguntas que faltan al tío Julián para que se las haga llegar a ustedes. ¿Ya? A todo el curso. Les recuerdo que estamos trabajando en las páginas 122 a las 126. ¿Ya? Entonces el resto de la actividad la termina solito en su casa. Si tiene tiempo de hacer la obra, aproveche de avanzar al tiro, ¿cierto? Ya. Déjame ver al tiro la actividad 4 y 5 para explicarla. Qué bueno eso. Aprovechen de revisar al tiro si tienen dudas. La pregunta 4 y 5, ¿cierto? Dice, relee el fragmento y destaca la palabra que introduce una opinión. En la actividad número 4, arriba, les va a salir, ¿cierto? Una frase, una frase antes de la pregunta número 4, que usted debe leer, ya debe leer esa frase que dice, al expresar un punto de vista frente a un problema, a un problema, digo, el autor o la autora expone sus propios juicios o valores. Estos juicios son personales y por lo tanto discutibles, pero pueden respaldarse con elementos concretos u objetivos, como datos, ejemplos o dichos de una autoridad entre otros, que es lo que nosotros habíamos comentado, ¿cierto? Para distinguir cuando el emisor plantea un juicio, cuando habla de hechos, reconoce las palabras que indican opiniones. Algunas de estas palabras son. Es decir, cuando una persona escribe un texto, una columna de opinión, o un texto de opinión, utiliza ciertas palabras para dar a conocer la opinión. Ya hay palabras que uno dice, ah, si está esta palabra es porque el resto es una opinión. Por ejemplo, puedo utilizar la palabra en mi opinión, o las frases, ¿cierto? Creo que, a mi parecer, a mi juicio, desde mi punto de vista, y ahí, ¿cierto? Se agrega la opinión del autor. También hay verbos que introducen a una opinión para, ¿cierto? Exponerla, como el verbo deber y poder. Cada vez que una persona que escribe un texto de opinión, se debe hacer algo, o algo puede cambiar. Ya estamos en un plano de opinión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el autor dice, deberían hacer esto, yo creo que pueden hacer esto u otro, también estoy hablando de opinión. ¿Ya? Entonces, en la número cuatro, voy a releer el fragmento, y destaca la palabra que introduce una opinión. Ahí debería salir una oración, ¿cierto? ¿Aparece esa oración, Camila? Sí, ya. Es que quiero asegurarme, porque no sé si tiene lo mismo que yo. Dice, deberían repensar su política, ya que la misión de los museos es, fundamentalmente, educar. ¿Qué debo hacer? Destacar la palabra que introduce la opinión. ¿Cuál es la palabra acá, en este caso, que introduce la opinión? Deberían, ¿cierto? Entonces, la encierro o la destaco con un destacador, etcétera. Y además, se les pide que subrayen con un color, la opinión que se expresa, y con otro color, el argumento utilizado. ¿Se entiende? Y así lo mismo, en la número cinco. La idea es que ustedes puedan identificar, ¿cierto? Y diferenciar los argumentos de las opiniones. Eso es lo que deben hacer en esas actividades. ¿Ya? Y que para los niños que no tienen el libro, no se preocupen. Yo voy a tratar de editar acá lo que tengo, y se los voy a mandar para que puedan hacer la misma actividad en sus casas. ¿Ya, chicos? Vamos terminando, entonces. La seis también. ¿Ya? Pero la seis, ¿qué cosa? Tienen que hacerlo todo, hasta la 128, creo que era. No, 26, 126. ¿Qué se hace en las seis? Ah, ya. Espérame. Acá dice, el autor de la columna plantea que las soluciones a la falta de creatividad de los museos para integrar a niños y niñas proviene de otros actores o instituciones externas a los museos. Busca esta opinión en el texto y subrayala. Es decir, ¿dónde sale esto de la falta de creatividad de los museos? Busca eso en el texto y lo subrayas en el texto. ¿Ya? Luego reconoce qué hecho apoya esta opinión. Es decir, ¿cuál es el argumento que el autor utiliza para mencionar que falta creatividad? ¿Se entiende? Sí, ya. Chicos, ya lo otro lo van a tener que ir haciendo solitos. Traten de leer bien las preguntas. Si no ha entendido la primera, vuelva a leer la pregunta. Y traten ahí de apoyarse también de algún adulto que pueda estar con ustedes haciendo esta actividad. Ya, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos estamos viendo. Ahí estén pendientes porque voy a tratar de mandarles entonces la actividad con el tío Julián. ¿Ya? Para los compañeros que no tienen el libro. Chao, chicos. Que estén bien. Chao, chicos. Gracias por su participación.